Muy buenas a todas las agentes del Club de Fans. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Pues aquí estamos en medio de Plaza España y Gran Vía. Y tengo un desgrado a vosotros. Nada hay más y nada menos que el árbol de Navidad de Plaza España. ¿Qué os parece? De nada, que quería desearos a todos Feliz Navidad, que tengáis un 2014 igual de maravilloso que el 2013, que nos sigamos viendo, que el año que viene hay muchas sorpresas y que muchas gracias por estar ahí, que os quiero muy bien. ¡Nos veo! ¡Chao!